Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas tardes. Como le va acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a toda la gente por los mails que nos han llegado, los saludos de siempre. Y hoy tenemos un querido amigo como invitado, Alberto Díaz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Felipe. Muy bien, Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la edición en Argentina de su vida, en realidad, que está dedicada a Alberto Díaz. Ese es uno de los editores más importantes de la Argentina. Ha editado a, bueno, ¿a quién quiere que edite? ¿A Galeano? Edito. A Borges lo editó. A Saer lo editó. A Felipe Piña. A Felipe Piña. Así que es un placer, la verdad, que estar con alguien como Alberto. Una persona que queremos mucho y además valoramos mucho, ¿no? La tarea de... Contále a la gente qué consiste la tarea de editor. Porque a veces se confunde editor con el que termina editando un libro a nivel editorial, digamos, ¿no? ¿Cuál es la tarea del editor, digamos, no? Mirá, es difícil definir un editor. Un amigo muy querido, ya falleció un gran editor español, Javier Pradera, decía que el editor es humo en botellas. Es una broma, pero es una tarea difícil, sobre todo el término en español. Es decir, porque editor es el que trabaja con un autor, un libro, y también editor es quien contrata y dirige todo un departamento editorial o todo un editorial. Los ingleses tienen para eso dos términos editor, que es el que trabaja el texto, es el peón del trabajador, y el publisher, que es un jefe que manda, es decir, que contrata, que define líneas editoriales, pero bueno, es decir, por ahí tiene poco contacto con el autor. Es decir, el editor, yo creo que es una figura importante, es decir, ¿qué condiciones se necesitan para ser editor? Hay una básica que la marcan todos y cualquier librito que hable sobre lo que es la edición, primero querer a los libros, eso es lo fundamental, ¿no? Les gustan los libros, es decir, amar a los libros, es decir, y después el otro trabajo fundamental es la relación con el autor, que generalmente es una relación muy difícil. Hay muchas bibliografía muy linda, porque hay muchas peleas, desde Goethe, que decía que los editores eran peores que el diablo, es decir, yo los llamaba libreros, porque en esa época el librero era el editor y era el que comercializaba, todo estaba en una sola figura. A medida que avanzó el capitalismo, la división del trabajo genera al editor como algo más abstracto, pero inicialmente era el que ponía la plata, el que hacía todo. Pero tenés razón, porque la literatura está presente, esto, ¿no? Cervantes mismo tuvo problemas. Todos, todos, claro. Es decir, vos nombraste recién a Zahir, es decir, un gran amigo, un gran autor que yo quiero mucho, es decir, y falleció desgraciadamente. Cuando lo conocí, yo conocía toda su obra, pero lo conocí volviendo de mi exilio de México, un día estoy por Buenos Aires, iba a la Gandhi, que recién se abría, y él salía de la librería. Yo lo conocía por fotografía, nunca lo había visto, había leído su obra, nada más. Entonces me presento, le digo, ¿usted es Zahir? Sí, mucho gusto. Yo soy Alberto Díaz, soy editor, en ese momento trabajaba en Editorial Alianza, y sabe que era un gran bromista. Lo primero que hace es que cuando digo que yo soy editor y trabajo en Alianza, se palpa así el saco y cuida la billetera, cuando se dio algo para que no le robara. Y hay muchísimas anécdotas, y también hay anécdotas de relaciones, es decir, en donde autores están muy agradecidos, es decir, y han crecido gracias a tener un buen editor que comprendió la relación, en fin, según como se establezca. Yo, en lo personal, siempre he cuidado mucho la relación con los autores, ha sido mi mayor preocupación, porque creo que ese es el capital que tiene un editor, sus autores. Es decir, el editor, es decir, tiene un capital que son los autores que le son fieles o que le responden, es decir, y después tiene un documento nacional de identidad, que es el catálogo que lograr más. Claro. Ahí está su identidad, está su personalidad, está sus intereses, y está cómo piensa el libro, o la cultura del libro, o la galaxia Gutenberg, o como quiera llamarlo, es decir, expresado en un catálogo. ¿Cómo llegás vos al siglo XXI? ¿Cómo haces la historia? Bueno, yo al siglo XXI llego casualmente, como ocurren con todas estas cosas. Yo estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, era amigo de un grupo de, éramos los marxistones de la época. Digamos, nos oponíamos a la academia, era una carrera muy tradicionalista, Historia en la década de los 60, y ahí había un amigo, Enrique Tandeter, que era muy culto, falleció. Gran historiador. Gran historiador. Es especialista en el Alto Perú. Alto Perú, del Rima Minas, muchacho de dinero, pero muy trabajador, muy culto. Juan Carlos Garavaglia, que era más amigo mío, era más, es decir, hijo de un pintor, muy tano él. Yo y éramos otro grupo. Ellos dos en un momento hacen una pequeña editorial, Signos, y contratan un montón de libros, muchos de los cuales salieron como siglo XXI. Es decir, siglo XXI se forma en México, cuando Orfila, que dirigía el Fondo de Cultura Económica en México, publica Los Hijos de Sánchez, de Oscar Luis, un antropólogo, es decir, que cuenta la vida de los marginados, de una familia de marginados en Esagualcóyol, en México. Un libro tuvo mucho éxito. Lo saca por la editorial pública, que era el Fondo de Cultura. En ese momento está el peor gobernante mexicano de muchísimos, durante muchas décadas, Díaz Ordaz. Mirá que lo han superado. Sí, sí, sí. Durante muchas décadas. Muchas décadas. Las últimas han logrado mejorar, superarlo y todo. Pero Díaz Ordaz es el de la matanza de Tartelón. Claro, del 68, claro. Del 68. Considera que es un libro crítico que pone mal a México y lo echan. Y hay un momento de 500 intelectuales y escritores mexicanos que juntan plata y le arman una editorial a Orfila, porque tiene una gran trayectoria. Inmediatamente él hace una pequeña sucursal en Argentina. Por otro lado estaba Signos, que era otra pequeña editorial más volcada a la historia. Contrataba a Morisdó. Estábamos en la escuela de los Analdes, en la escuela marxista inglesa. Y por otro lado, Thompson, Hilton. Y por otro lado estaba el grupo de los gramecianos cordobeses, con Pancho Aricó, gran amigo. Pasó y presente, ¿no? Pasó y presente. Es decir, que lo expulsan en el 64 del partido, precisamente por... Por ser marxista. Por ser gramsciano y marxista. Y traduce junto con los amigos. Y bueno, ahí se junta un porteño, es decir, portantiero. Es decir, bueno, un grupo de los gramscianos argentinos. Es decir, porque Gramsci se introduce en América Latina desde este país. Y bueno, el hecho es que entró ahí al poco tiempo, soy jefe. El ser gerente comercial hace que yo viaje por el exterior, por toda América, y que participe de los comités editoriales. Así que yo inicialmente estaba más en la parte de edición que en la comercial. Eso me permitió también tener una visión más amplia y más completa del negocio del libro. Yo me encargaba del depósito, de la venta, de la exportación. Viajaba dos veces al año por toda América. Y contrataba libros y editaba libros. ¿Vos contrataste las venas abiertas de América Latina? Sí, es una cosa, por eso digo que soy una persona afortunada. Hago un primer viaje a Uruguay porque siglo XXI de México, tenía un representante en Uruguay que vendía sus libros. Era una gran librería, una distribuidora, un hombre de izquierda. Fui el primer día para ofrecerle, cobrar algo y decirle, bueno, ya empezamos nosotros a producir, tenemos estos libros que vamos a usar. Se puso muy contento porque los libros le llegaran de Argentina. Bueno, un día estuve y nada más. Bueno, almorzamos, me marca un pedido. Y cuando me estaba por ir, compro una serie de libros de historia uruguayos. Porque, es decir, soy historiador y no llegaban. Y dice, bueno, te voy a regalar un libro que acaba de salir y que me parece que te va a gustar. Y ven a saber que se ven en la edición de la universidad. Esa es la primera edición del año 71. Bueno, lo puse en la bolsa, tomo el avión, por una media hora. Y voy a ver qué es lo que me dio. Miro, le digo la introducción y me enganché. No es que todo lo que se contara y no lo supiera. Pero la manera que estaba contado, la indignación con que yo bajé, la gana de empezar a matar gachupines. Cuando llego a Aeroparque, digo, este libro, si a mí, que soy más frío en historia, la escuela de los Aná, la larga duración, y no sé cuánto. Es decir, me impacta, me conmueve. Soy primera intervención en el comité editorial. ¿No es así? Me lo rebotan. No, es un libro populista, difusión, mira cómo trata, cómo vas a sacar esto. No, pero es un gran libro, está muy bien escrito. También necesitamos libros que hay que vender, que son otros de los temas que podemos charlar. Va, me lo rebotan. Estaba publicado por la universidad. O sea, yo sabía que al ser de una universidad podemos hacer una coedición, pagar los royalties. Hacíamos mucho con Uruguay, por ejemplo, Freire, con una editorial cristiana de izquierda. Publicábamos a Paulo Freire. Entonces, me juego, porque en esa época no había internet, no había nada. Pongo el libro en un sobre, dirección, en ese momento, Gabriel Mancera, 65, México, 12. Atención, don Arnaldo Orfila Reinal, y le mando el libro con una cartita adentro. El viejo, que tenía muy buen olfato, es decir, lo ve, lo hace leer, o lo mira, contrata, y sale en México, y yo, que manejaba la parte de cómo hacer también, importo, hago una primera importación de 700 ejemplares. Llegaron, no duró un segundo, ni siquiera lo pude ver, la primera edición. Desapareció. Segunda, otra, 1500, desaparece ya, la tercera edición local. Bueno, a partir de ahí, yo creo que es el libro, es el long seller, más grande, sigue vendiendo cientos de miles, es decir, no pierde el ritmo, es como el principito de Senexupery, que lo tengo en el mes, pues yo te digo que no sabés quién lo compra, pero se vende permanentemente. Galeano, nunca supo de esto. Yo le contengo, ¿por qué? El que lo contrató es Forfila. Él se viene exiliado, primero está el grupo de Bordaberri, acá todavía se puede abrir, viene que abre crisis, ahí, bueno, se vendía tanto, y ahí sí, yo lo trataba y charlamos y los hicimos medios amigos, pero confieso, no me quiero atribuir cosas, no hemos ido nunca a ver de Senexupery, porque nos hemos visto poco, en esa etapa que él está hubo exiliado casi toda la semana. ¿Por qué toda la semana? Porque venía a cobrar los derechos todas las semanas, se vendía tanto, y como había inflación, y no había ajuste por inflación, él venía y retiraba, la cuenta, 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 por un momento se ajustará la cuenta, pero sabías que es lo que le dabas, y recuerdo una de sus mayores alegrías, y ahí termino con Galeano, un homenaje, un día viene, pasa por mi escrito y dice, Alberto, hoy he recibido la mayor alegría de mi día. Le digo, ¿qué vas a ver? ¿Qué pasó? Te dieron el Nobel, le decía, no sé qué pabada, le dije eso, pero era una tontería. Dice, no, Melén hasta los porteros. Cuando venía para acá, nosotros en ese momento, siglo XXI estaba en Perú 950, en San Telmo, y había un portero en la puerta de su edificio, leyendo las venas abiertas. Entonces, él dice, Melén hasta los porteros, Alberto. Claro, esa es una gran alegría para él. Una gran alegría para él. Absolutamente. Bueno, lo de editor, y es muy importante la relación con el autor, porque el autor es un personaje muy frágil, no frágil en la vida, pero como autor, está solo. Y el editor es el primer contacto que tiene con el mundo exterior, puede tener amigos que lo leen, pero siempre está la duda que es amigo. En la práctica es un censor. Como decía Santa Teresa, son más las plegarias no correspondidas que las correspondidas. Es decir, ahí uno aparece como un dios. Son más los no, que uno dice que los sí. Porque hay más oferta que demanda, en este caso, si vamos a hablar de mercados. Entonces, hay que ser muy delicado. Yo ya llevo 45 años en esta profesión, he rechazado más libros que he contratado, y no ando con casco por la calle. Es decir, que trato de no dejar heridas y explicar la situación, que muchas veces es cierto, uno rechaza un buen libro, no porque no le haya gustado, porque no entra en la línea editorial, porque hay muchos, por distintas condiciones que son ajenas al autor o al libro. Y otras veces no. Hay libros que uno rechaza con alegría. ¿Y qué libros? ¿Los que uno le gustaría tener en la biblioteca o los que uno piensa que la gente compraría? Bueno, ahí hay una polémica. Se dice que el buen editor es aquel que no publica su biblioteca. Pero yo esto lo completo. Creo que hay parte de verdad, pero para ser un buen editor hay que tener biblioteca. El problema es mucho. Agarrándose de eso, el buen editor es el que no publica su biblioteca y no tiene biblioteca, que si no ha leído un puto libro en su vida, y se pone a trabajar en algo que como mínimo hay que leer o querer al libro como la cosa mínima. Digo, qué lindo y qué complicado también debe ser editar a Borges, por ejemplo. Era un tipo muy humilde, eso está claro, pero meterse con Borges para editarlo, con los textos de Borges. Mira, yo considero que soy editor de alguien, cuando lo nombro, cuando le publico un libro, no cuando lo heredo. La gran obra de Borges yo la heredé, cuando Planeta compra M.C. Pero yo debo ser, debe haber más personas, aparte de Frías y los editores de M.C., que yo tuve la fortuna de publicarle, contratarle tres libros a Borges. Entonces ahí me considero, aparte de un editor. Un libro precioso que desgraciadamente la heredera no deja circular, que es una antología, no hay antologías de Borges, personales. Elegidas por él, digamos. Una antología personal, que yo le pedí para siglo XXI, y como acá estaban los derechos, yo en ese momento era de izquierda, y para la izquierda Borges era horripilante, para la palabra. Pero yo siempre tuve un olfato de galleguito, de comerciante, de Manolito, de poder separar mi ideología, de darme cuenta que había autores, que aunque por ahí no me gustaba mucho, saber por algo, por olfato, por intuición, que también un buen editor tiene que tener olfato, que es un buen autor. El hecho es que yo le pedí para siglo XXI, y digo para México, porque acá no se podía, porque estaban los derechos de M.C., una antología preciosa, porque toma los tres géneros que trabaja él. Eso ya lo repitió, Borges se repite mucho, pero ahí lo dice muy lindo, que si se perdiera toda la obra de él y quedara esta antología, quedaba lo esencial, Borges iba a seguir siendo Borges. Seleccionada por él, está su poesía, hay poesía, hay ensayos, por ejemplo, no lo llamaba ensayo, pero bueno, y ficciones. Seleccionadas por él y un prólogo muy lindo. Ese es el primero. El segundo, yo ya estaba de regreso del exilio, trabajaba en Alianza, es decir, Alianza vendía los libros del embolsillo en España y el resto de América, que había cedido M.C., y yo lo veía, recibía los cheques que me mandaban de Alianza para los Derechos y lo llamaba Borges. Entonces cuando lo llamaba yo, decía Alberto Díaz, se ponía muy contento el viejo, porque yo lo llamaba. Y él sostenía que lo estafaban acá, con el asunto de las inflaciones. Bueno, eso es palabra de él, no me consta, pero yo le creo a Borges. Entonces yo iba, me estaba esperando siempre empilchadito, entonces me sentaba, poníamos a charlar, y automáticamente nos íbamos a charlar. Fanny, la paraguaya que tenía para hacer la limpieza, empezaba con una aspiradora a tamaño industrial, en un departamento así, que no dejaba hablar, no sé por qué. Entonces, estaba Borges sentado en un sillón, yo en otro sillón individual, frente a frente, charlando. Pobre hombre, estaba solo, quería charlar un rato, aparte de que yo le diera el cheque. Y pasaba, entonces levantando la pierna los dos, para que pasara, entonces decía, Fanny, no puede esperar un poco a que se vaya el amigo Díaz, con ese tartamudeo de él. No, la esperó un carajo. Bueno, alguna vez paraba y podíamos charlar. Entonces yo le decía, acá le traigo, la primera vez sobre todo, lo digo a su monitora, no recuerdo el importe. Le traigo un cheque, porque me tenía que afirmar, un recibo ciego. Le digo, mire, es un cheque por 10.178 dólares con 35, qué sé yo, por los derechos de un semestre de venta en España, el resto en bolsillo. ¿Estás seguro? Díaz, ¿qué es esa cifra? Mira, esto es lo que me mandan de España. Yo digo, acá los gallegos se mandaron una, y tengo que poner la cara. Y mire, esto es lo que me mandan de España, es decir, de información, si usted tiene dudas, consulto, a ver si está bien. No, es que me parece demasiado. Es decir, bueno, entonces firmaba, me decía, póngalo. Y tenía una bibliotequita de hierro, chiquitita, con libros en inglés, no tenía un solo libro de él. Y había uno de Stevenson. Entonces pongo y dice, póngalo, veo ahí arriba, uno al tercero, póngalo ahí adentro, que el jueves, cuando venga María, me lo deposita en el banco. En un momento me dice, ¿qué tal escribe usted? Escribo muy mal. Yo pensé como escritor, ¿no? Es decir, no, no, ¿cómo es su letra? Ah, más o menos. ¿Por qué entonces me puede hacer un favor? Sí, el que quiera, Borges. Vaya a mi habitación, hay un cuaderno. Entonces la habitación era una cosita chiquitita, es decir, era un tubo, como le diríamos cuando yo estaba en cana, es decir, con una cama de hierro, es muy austero todo en Borges. Agarro el cuaderno, entonces lo abro, y me dicta tres versos. La siguiente vez, lo mismo, si tengo, me dicta seis versos. Y me doy cuenta, después me doy cuenta que era el libro Los Conjurados, que es el último que él publica en vida, de poesía, porque justo me dicta tres o cuatro, cinco o seis versos, ya no recuerdo, en donde habla de un señor López, un Mr. Ward, que si no hubiese sido por las mal vidas, hubiese sido amigo, quizás, bueno. Entonces ahí cuando me maté, me pensé, ¿qué Borges? ¿Usted está escribiendo un libro, evidentemente, de poesía? Sí, 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 sí. Y lo voy a llamar Los Conjurados. Ay, ¿por qué Los Conjurados? Porque en Suiza yo voy a empezar con eso, su libro, ¿qué se llama? Y yo me recachifle, fenicio, le digo, Borges, y si se lo contrato, me encantaría día, porque tenía en ese momento diferencias con MC, y se quería pasar a Alianza, y cuando se quiso pasar a Alianza, Javier Pradera, que era un caballero, un hidalgo español, vasco es, bueno, pero hidalgo, dijo, yo tengo, tenemos a Borges cedidos por MC, no le podemos quitar el autor. Claro. Entonces, todavía en ese momento había reglas, yo no las respetaba, y si de, menos con Borges, por ahí la respeto con alguien que no me interesaba, pero bueno. El hecho es que, arreglo con Borges, arreglo con María Godama, le hago contrato, firmo, salimos con Los Conjurados, no me felicitaron, salimos con Los Conjurados, salí con una edición de 8000 ejemplos de acá, se agotó, salí con una segunda, la tapa la hizo Daniel Gil, tapista extraordinario, salió en España, y al pasado un tiempo, era antapista de la Alianza, de la Alianza, sí, era maravilloso, de Eida para hacer un programa dedicado a Daniel. Totalmente. Bueno, el hecho es que, es decir, le contrató ese, y después, él había, con una Hispamerica, una empresa de venta de kiosco, un amigo mío, le había propuesto a Borges, su biblioteca publicada, en este caso, volvemos a la otra, y la tapa negra, tenía así, muy lindo. ¿Cuáles eran los 100 libros preferidos de Borges? Cada uno tenía que tener un prólogo nuevo, si publicaba Kafka, estaba, por supuesto, no el prólogo que había hecho para la metamorfosis, en algún momento, o algún otro. Es decir, él llega, después, porque se muere, a publicar, se llega a publicar en esa biblioteca, 72 libros, que en realidad son 69, porque algunos eran muy grandes, y los sacaban en dos partes, pero con un solo prólogo. Eran 72 libros que salieron con 69 prólogos. Entonces voy yo, Pagy, que era el dueño de eso, que lo conocía, y a mi amigo Jorge Lebedez, y le propongo que sacaran un libro, los 69 prólogos, con el título de biblioteca personal, prólogos personales, o prólogos, biblioteca personal, prólogos. Arreglo con ellos, arreglo con María, y publico ese libro. Es decir, que publiqué tres libros de Borges, y después, ya estando en MC, en MC, Planeta, Continué con muchos de los textos recobrados, textos inéditos, que bueno, hasta que ya completamos casi todo, ya el último que venía, que me parecía que era abusar, porque creo que era la lista del supermercado, ¿no? Vamos a ir a una pausa, y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con el querido amigo Alberto Díaz. El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia, a través de nuestro mail, historias.radionacional.gov.ar Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Alberto Díaz, editor, y estábamos hablando de el siglo XXI, bueno, de toda esa aventura que significó esta historial que fue tan importante para la Argentina, y una vez me contabas cómo era el contrato con estos personajes, ¿no? Como Dubí, como los que ha publicado el siglo XXI, ¿no? Thompson, Foucault. Foucault. Bueno, el problema no era los personajes que nunca llegamos a conocerlos, en esa época, Europa, y Europa sigue, no existía la gente literaria, uno trataba con las editoriales, los franceses, si fuera un autor argentino, contrataban para todas las lenguas, y había que tratar con el editor francés. Bueno, ¿cómo uno se enteraba que había una novedad en Francia? Éramos pobres y no viajábamos a Frankfurt, que siempre fue caro, y no se enteraba porque estaba suscrito a alguna revista, como usted, un suscrito a la quince literaria de Francia, que nos llegaba con quince días de atraso ya, por correo, y mirábamos, veía algo que nos interesaba, sabíamos que lo había publicado, pongamos, Galimar, en esa época nosotros publicábamos mucho que acaba de fallecer, hace poquito, junto con Gunder Frank, con Gunder Frank, con Gunder Grass, Gunder Grass, y Galeano, más Perú, un gran editor de izquierda, que hace una editorial más Perú, y que contratábamos muchos libros porque estaba una línea afín con lo que nos interesaba a nosotros en siglo XXI. Recibías de la revista, marcabas algo, hacías una carta, mandabas la carta a la editorial y pedías la opción, te mandaban un ejemplar y te daban la opción por dos meses. Durante esos dos meses no se lo ofrecían a nadie, porque lo habías pedido primero. Lo leías, te interesaba, se supone, le enviabas, eso te llevaba un mes, había que leerlo, había que robarlo, correo, y aceptar y decir, bueno, te ofrecemos, por decir algo, mil francos, es decir, tantos años, está el contrato, y mandabas carta. Quince días. Desde el otro lado, se debe decir a positivo, sí, aceptamos, mandamos contrato, después venía el contrato, después se devolvía y a partir de ahí se ponía a hacer la traducción. Es decir, era, bueno, el teléfono le teníamos terror, no se usaba carísimo, primero carísimo y después era imposible conseguir, sin diferencia, cinco o seis horas, cinco horas llamando a la telefonista para que lo conseguiera, había que levantarse a las tres de la mañana, el teléfono era para casos, es decir, debido a muerte, es decir, no, se usaba muy poco, es decir, pero era el correo, venir las muestras, entonces era un sistema, es decir, lento, y los libros tardaban unos dos años, es decir, por ahí en traducirse, y todo por correspondencia, eras buen escritor de cartas. Y así llegaron a Foucault, a todos estos pasos. A Foucault, a Barthes, a todos esos autores, a todo el estructuralismo, y la otra, gran aporte del siglo XXI, si fue en América, en la década de los 60, 70, que es lo que estamos hablando, se produce un boom, bueno, es la Revolución Cubana, que marca un antes y un después, se pone de moda el continente, estalla el boom literario, Carlos Fuentes, es decir, Cortázar, García Márquez, y Vargas Llosa, con los cuatro emblemáticos. Todo este fenómeno es un producto editorial de seis barral en Barcelona, editorial que ahora represento, y que en ese momento era la mejor editorial en ficción, en literatura, tanto en lengua española como extranjera, pero uno de los libros del boom, todavía Argentina, su industria editorial, resistía, y el más importante, 100 años de soledad de García Márquez, se publica en la Argentina y se publica en Sudamericana. Claro. Pero bueno, del boom, estaba el boom literario, que después eso arrastró a los grandes escritores que preceden a estos jóvenes, es decir, que son los primeros que lanza Seis Barral, empiezan a buscar escritores latinoamericanos, los editores españoles primero, es decir, y el resto de los editores. Entonces, bueno, se conoce todos los escritores, por lo menos los que empiezan a publicar a partir de los 50. Es decir, escritores que son precuelas del boom, pero se presentan junto con el boom. Y la otra, que es un aporte teórico latinoamericano, que es la teoría de la dependencia. Ese siglo XXI es un gran aporte, es decir, un gran... Ah, y dentro de estos autores del boom, porque es uno de los grandes libros que publica siglo XXI, que se pone de moda después del boom, la literatura sobre los dictadores latinoamericanos. Y simultáneamente, al mismo año, salen tres libros, Recurso del Método de Carpentier, Le García Márquez, Antonio del Patriarca, y de Roa Bastos, Yo el Supremo, que es el mejor de todos, no porque lo publicamos nosotros, pero es el mejor libro. Y bueno, Roa Bastos también está dentro de... es uno de los que se recupera dentro de esto y se lanza y se da a conocer al mundo a partir del boom. Y yendo a siglo XXI, bueno, este catálogo tan impresionante tuvo después su costo, ¿no? O sea, de publicar todas estas cosas. es decir, era muy influyente en toda América Latina, es decir, vendíamos cosas como los Grundrice, que son unos borradores del capital, que cuesta horrores vender, y suponete, por decirte algo, vender tres o cuatro mil ejemplares en Bolivia, que es un mercado más chico. Tenemos una capacidad ya que lo que sacaba siglo XXI era la garantía, la marca vendía, éramos creíbles, y bueno, ocurrió lo de siempre, además, todos teníamos posiciones políticas asumidas, es decir, no éramos ingenuos, yo trabajaba en la universidad, es decir, ya me había recibido y estaba en las cátedras, es decir, bueno, para la segunda feria del libro, para esta época, es decir, un finales de marzo, que era la segunda feria del libro que se hacía, ahora estamos por la cuarenta y pico, año 76, es decir, yo no estoy en la inauguración porque estaba de viaje y el golpe me agarra en Caracas, yo estaba en Caracas y ahí me entero porque me encuentra Rosisner, que ya estaba exiliado por la triple A, que me dice, Alberto, golpe en la Argentina, cayó Isabel, subió Videla, qué sé yo, tomó un café, tratando de escuchar, bueno, esperando que llegaran unos diarios argentinos ahí en carrera grande, bueno, el hecho es que un viernes, yo estoy trabajando en la editorial, ya me había quedado, me estaban esperando Aricó, Mangieri, varios amigos en la esquina para ir a la feria, yo estaba con mi amigo Tula, el negro Tula, el negro Tula no iba a ir a la feria, lo pasaba a buscar su mujer, la gallega, y siempre llegaba tarde a toda la calle, el negro Tula era un catamarqueño, cordobés, de un metro noventa, con pinta de indio, daba miedo verlo, se asomaba a la ventana, miraba a la calle a ver si venía una mujer, con un fitito sin frenos, y ahí estaba la patota esperando, y claro, lo veía al negro Tula, que es un guardaespada, que estábamos esperando, que estábamos un grupo armado, que era el único tarado que estaba, él que estaba esperando a la mujer, y yo quería alargar unas cosas de hincha pelota, para después irnos a la feria, y bueno, entra la patota, rompe la puerta, entran los gritos, se sirven armas largas, rompen todo, y nos llevan a nosotros dos, que nos venían a buscar justo a nosotros dos, al negro Tula y a mí, porque venían con los dos nombres, y una chica que no trabajaba más en siglo XXI, nos llevan, después nos enteramos que fue un grupo de tareas de la Marina, yo estoy desaparecido, más de un mes y medio, es decir, lo de siempre, patadas, es decir, no fue tortura muy fuerte las mías, pero sí estuve aislado durante un mes y medio, en un tubo, encapuchados, en ver a nadie, con interrogatorios, que me llevaban, me iban a matar, etc., nunca llegaron ni siquiera a interrogarme, pero bueno, mal momento, sobre todo con mi mujer, que está embarazada de mi hija, no respondían a Bias Corpus, al Tula le respondieron el Aida Corpus, bueno, se chupó un año y pico en Devoto, hasta que pudo viajar a México, y yo al año, al mes y medio, más o menos, me sueltan, es decir, yo me quedo, y al único que le había visto la cara, un día me viene a avisar, yo iba con mi nene, ya había nacido Laurita, mi hija, a llevarla a la plaza con mi mujer, un saludo, y me dice, sos pelotudo, Alberto, es decir, ya te avisamos, es decir, zafaste una vez, te vas en una semana, si no sos boleta, y ahí me tuve que ir, me fui a Colombia, en Colombia también me volvieron a meter preso, pero es otra historia, es decir, no por drogas, no por nada, también siempre por lo mismo, por la política, por estar en un comité de solidaridad con el pueblo argentino, con el pueblo argentino, y después de Colombia, estuve tres años y medio, pasé a México, en México me separo del siglo XXI, ya pasó Alianza, y regreso al país en el 83 con Alianza, hasta que en el 93 ingreso a Spasacalpe, que recién lo había comprado Planeta, y ahí sigo en el grupo Planeta, manejando básicamente algunas de las editoriales, en un momento fui director general de todas, es decir, estoy muy contento de estar ahí, porque ahí he podido publicar autores como Felipe, Felipe es joven, todavía es muy joven, pero en ese momento era más joven todavía, es decir, estaba caminando por Palermo, yo iba con mi mujer, lo veo, lo conocía de su trabajo en el Carlos Pellegrino, muy importante, documentales, en ese momento estaba con Pancho Aricó, con varios ex Argenmex, en el Club de Cultura Socialista, veo que era una experiencia linda, porque salió en el diario en Página 12, bueno, podemos contactar, que venga a contar, y vino con los alumnos y con todo, como trabajaba, mostraba, pedagógicamente, una nueva manera de enseñar historia, a mí siempre me interesó que la historia llegara, es decir, a la mayor cantidad de lectores posibles, de ahí, por ejemplo, mi primer libro, este de Galeano, que vamos a hablar, es decir, y, o Felipe, es decir, Felipe yo no le conocía nada, pero, en taxi ya lo escuchaba, tenía un programa de radio, estaba en un programa de radio, donde comentaba libros, pastillitas chicas, de cinco minutos, exactamente, entonces, justo me lo encuentro, digo, Felipe, ¿por qué no me llamás? Y vemos, bueno, y de ahí surge la contratación de Mitos 1, que después salió por otra historia, pero por una historia que ni Felipe, ni yo tenemos nada que ver, pero la amistad quedó, y como quedó tanto, y Felipe es una persona agradecida, como fui yo, el que lo llamó, armamos el índice, discutimos, es decir, ¿qué era? ¿qué es? ¿qué aquello? Bueno, la relación esta de editor y autor, que su segundo libro, ya lo quiso contratar con Planeta. Y con Alberto Díaz, básicamente. Es decir, la primera vez, cuando todavía no tenía obra publicada, es decir, estaba trabajando más en lo audiovisual, exactamente. Es decir, es uno de los orgullos míos, es decir, por eso estoy acá, no por otra cosa, es decir, porque tiene que pagar el favor, Hay algo que no podemos no contar, que es el último libro de Sader, donde vos tuviste una participación, que no es común en un editor, ¿no? Terminar un libro, ¿no es cierto? Contarnos esa experiencia que es. Bueno, la gran, yo es uno de los autores que más quiero, con perdón de los presentes, que no diría, la Chona, o la Oriní Marshall, es decir, es uno de los que más quiero, por edad, por confluencia, y porque el turco era jugador, pedernido, fumador, me gustaba todo, para mí, después de Borges, es el mejor escritor argentino de ficción, y le publiqué toda su obra, tengo el orgullo, hasta incluso ahora termino con sus inéditos, y ya cumplo con el turco, y su último libro fue La Grande, yo pensaba que le ponía La Grande, por La Mayor, provisoriamente le poné, él que dice, quiero escribir una novela que sea grande, entonces le pongo La Grande, ya cuando va avanzando, el proyecto digo, ¿qué título le vas a poner? porque ya me cansaba que dijera La Grande, a ver si le deja a este loco, le deja a La Grande, porque ahora suena bien, pero ese momento sonaba como, es decir, La Mayor es muy fino, ya lo usaste, no, no, se va a llamar La Grande, no, el turco, no, yo te jorobo, ahora voy a poner La Grande, ¿y por qué le pones La Grande? no, pues sí, porque él la tenía muy grande, en broma, pero bueno, quedó La Grande, ese fue el único libro, que él me fue enviando, estaba muy inseguro, ya sabía, él decía que, se lo leía en muchos reportajes, y eso, uno cree que son frases de autores, que algunos dicen para quedar bien, él decía que escribía con el cuerpo, y decía en algún momento, Alberto, esta novela me va a enfermar, me está enfermando, me va a matar, cuentos, en el 2002, creo que fue la última vez que estuvo acá, o 2003, y decía, bueno, llego y me pongo a escribir La Grande, así que poné este, con el anticipo fuerte, porque este es el último libro, después me dedico a flotar, es decir, claro, bueno, llega, él hablaba mucho por teléfono, hablábamos, toda la semana, entonces hubo una semana él, otra semana yo, las conversaciones más intrascendentes del mundo, qué tiempo haces, qué suerte, que tienen sola, acá está París de mierda, siempre decía, escuchame, Juan, no estás en París, estás en París, estás en Guayachú, qué sé yo, en Chacomus, es decir, te estás quejando siempre, entonces, me llama la persona, me dice, voy a postergar La Grande, voy a escribir una novel, y después me meto con La Grande, bueno, hace lo que quiera, nunca, empecé a escribir tal cosa, en qué fecha tengo que entregarlo, para poder viajar en octubre a presentarlo, y estar en Buenos Aires, era lo único que, y me llegaba la hora, era impecable, no te lo vas a corregir, yo lo hacía la contratapa, la tapa ya estaba, no había que tocar nada, tenía que frenar, porque usaba mucho las comas, mi teoría, él era asmático, es decir, que escribía, es decir, al ritmo de su respiración, entonces, llevan muchas comas, yo le decía a todo el mundo, los correctores, no me toquen las comas, porque la primera vez que me mandé a corregir Glossa, me vino, me sacaron todas las comas, entonces tuve que rehacer todo, después me llama y me dice, no, decidí que La Nubel va a ir dentro de La Grande, y me pongo a trabajar, después me dejo jorobar, voy con La Grande directamente, y por primera vez, él siempre me mandaba el libro cerrado, acá va el libro, escrito a máquina, él escribía a mano, y en cuadernos, el original, y después lo pasaba limpio, y corregía mientras pasaba a máquina, si había alguna rastra, la vez que se ponía a escribir, era derecho, cuando ya tenía todo en la cabeza, todo desde la primera página, hasta la última frase, me manda los dos primeros capítulos, y dice, quiero que me diga, ¿qué opinás de esto? Lo leo, le hago la devolución, le digo, este es el Gutiérrez del tango, no sé si es este, ¿qué te pareció? me parece bárbaro, qué sé yo, seguí Juan, pasó un tiempo, estaba ya muy enfermo, ya de, esta novela la escribió, entre sanatorio y sanatorio, tuvo un cárcel de pulmón, después se le quedó el páncreas, bueno, todo un proceso muy largo, de dolor y de internaciones, quimios, le daban la quimio, el miércoles, el martes, miércoles, dice, no llame, ni me lo hago, porque estoy hecho pelota, el jueves ya estoy bien, y hablaba del jueves o el viernes, y bueno, un día me manda cinco capítulos, dice, rompe los otros dos, y van estos cinco capítulos, y me dice, lo que no, opino, se pone ya como corregido, le habían dado de alta, estaba bien, nada más que controles, fue a hacer un control, lo internan, y lo liquidó, tenía una metástasis, en el páncreas, yo hablo un viernes, con él, y el sábado de la mañana, su hijo, Jerónimo, Jerónimo Saer, me llamaba, para decirme que su papá había muerto, es decir, yo que no soy de tomar decisiones rápidas, es decir, ni nada, en ese momento, por mi cuenta, ahí la editorial no tiene nada que ver, saqué un pasaje, avisé en la editorial, que me iba a París, y me fui, es decir, y nosotros llegué, porque él quiso ser cremado, y la cremación en Francia, es muy complicada, porque, bueno, acá, mis padres quisieron ser cremados, los cremaciones seguían, pero, puede haber un asesinato, un crimen, entonces, es toda una semana, que tienen el cadáver, en el cementerio, en un lugar, como si fuese un velatorio, vestido y todo, pero, ahí con algo que le pondrán, para que lo haga así, y después, pasa la cremación, que fue en el Pernachés, bueno, cuando hablo el viernes, me dice, me dice, pues son siete jornadas, son siete días, empieza un martes, y termina un lunes, dice, ya tengo, el último capítulo, el último día, el lunes, Río Abajo, se va a llamar, y ya tengo la frase, llegó el otoño, es decir, eso no me lo dijo por teléfono, pero bueno, la frase, llegó el otoño, con el otoño, el tiempo de la uva, es decir, bueno, ahora se me fue el nombre, pero una cosa muy hermosa, sobre el vino, y también tengo, la última frase, Moro vende, Moro era una inmobiliaria, que en la novela aparece, que es donde él compró una casona grande, Gutiérrez, es decir, bueno, dice, va a ser una coda, unas veinte páginas, y con eso lo termino, y después me dedico a flotar, bueno, fenómeno, bueno, y qué sé yo, eso el viernes, es decir, y, sábado, diez de la mañana, ahora Argentina, once, me llama, el hijo, el hijo, y cerró, entonces, bueno, hubo que cerrar el libro, revisarlo de otra manera, trabajó mucho Loranz, la mujer que es un encanto, la francesa, habla muy bien, habla argentino, porque toda esa familia habla argentino, porque una de las preocupaciones, Sáenz no escribió nada en francés, si escribía cartas, o lo que fuera, pero, y, y, él le interesaba Argentina, y el idioma, él dice, se entendía como escritor argentino, por el idioma, claro, no latinoamericano, ni español, ni castellano, ni para ganar mercados, es decir, la preocupación, la única cosa de literatura que hablaba conmigo, era suponerte, che, todavía se sigue diciendo cachirulo, por decirte algo, alguna cosa, chichipío, chichipío, no, eso es viejo, Juan, y qué sé yo, revisame bien, cuando me digas, que no haya galicismos, yo tengo un problema, que está muy lleno de galicismos, nosotros no decimos maleta, decimos valija, decimos chofer, cosas que ya son, están incorporadas a nuestra lengua, es muy difícil detectar los galicismos, o por lo menos para mí, pero esa era la mayor preocupación, que no se le infiltraran, por eso no quería escribir nada en francés, ni vincularse a ningún escritor francés, el único escritor francés, que él visitaba y respetaba, era Rol Guille, que lo sobrevivió, murió un poco tiempo después que él, un hombre mayor que él, el resto le importaba tres cominos, despreciaba al pobre Vivian Ciotti, que fue el argentino, que ingresó a la academia, es decir, francesa, que ingresara a la academia francesa, a la academia, un extranjero, tenés que manejar ese idioma, mejor que el mejor de los franceses, él lo despreciaba, porque traicionaba la lengua, como a ser un escritor, y así que escriba francés, que se quede joder, algo así, pobre. Y vos tuviste que terminar el libro, entonces, en cierta forma. Dejé en completo eso, le hice un posfacio, yo iba a hacer un prólogo, y ahí Piglia me dice, no, mejor escribirlo al final, porque la novela se la di a leer a él, también para que opinara, a ver cómo estaba, es decir, como, siempre son finales abiertos, hasta puedes decir, que no es una novela inconclusa, tenés que decirlo, porque la verdad, es decir, digamos, los cinco primeros capítulos, él los manda como revisados, yo tengo, dice, revisado, pero probablemente, si yo se lo vea, alguna cosa, lo escribió en condiciones, en malas condiciones, es decir, inclusive escribió directamente, ya la última parte, en una laptop, que le compró a la mujer, porque él escribía, así, bueno, porque estaba internado, en una cama, así, así que bueno, el del domingo, hubo que revisar, no se cambió nada, más que las erratas naturales, de cualquier escritura, pero como era muy complicado, la mesa es un gran asado, con 20 personajes, él es muy detallista, él decía que, como sus libros, no tiene grandes argumentos, el detalle es fundamental, si él se equivoca en un detalle, se le cae toda la estructura, no lo pueden criticar, él por ejemplo, en La Grande, hay la madre de Nula, un personaje nuevo, un turquito que es él, de joven, es decir, está enhebrando una aguja, son seis páginas, ahora, si vos seguís los pasos, enhebras la aguja perfectamente, y un tema, y lo puedo terminar lo de Saher, cuando estaba escribiendo Las Nubes, él siempre se atrasaba, y él quería que saliera en octubre, cuando él venía a suponer, vea Juan, mandalo cuando quieras, pero si no me lo mandás antes de junio, por decir allá, no es la fecha, pero bueno, antes de junio, el libro no va a salir en octubre, cuando vos querés, así que así, es decir, entonces, como decíamos siempre chistes, porque es todo chiste, de colegio secundario, es lo más ferretas, que te puedas imaginar, es decir, le digo, dejate de joder, si te falta, me falta poco, me faltarán unas diez páginas, voy a meter una tormenta, que vos siempre metés, es decir, una tormenta y termina, ala, dice, no, ojo, ojo, dice, que las tormentas mías son todas reales, no es tan fácil así, porque cuando no le tocaba la cosa, el líder se ponía serio, en los temas no, podía mentar a la madre, que no pasaba nada, bueno, pasa, cuando estoy en París, es decir, cuando voy por lo de la, el velorio de él, por la muerte, el miércoles, eso fue el jueves, lo de la cremación, estoy en la casa de él, con la viuda, con Laurence, yo paraba en un hotel cerquita, y me dice, mira, ¿por qué no mirás los cuadernos de la grande? Entonces, yo vi que tenía muchas cosas sinaditas, que yo pensé que tenía menos. Entonces, estoy ojeando así cuadernos, y veo uno, por ahí, agarro, todo esto, invento, invento fecha, todo, ponete, 18 de marzo de 1993, por decir algo, estoy en la orilla, estoy en rincón, frente al Paraná, son las 17.30, es decir, y el cielo comienza a ponerse rosado, luego se oscurece, aparecen truenos desde la izquierda, una descripción meteorológica de una tormenta, caen las primeras gotas, hay globitos en el río, vino un gran yaparrón, la tormenta duró 45 minutos, sigue lloviendo, pero no sé qué, bueno, todo un detalle meteorológico, descripción, no literaria, sin ninguna frase, esta bella tormenta, o esta cosa, no, es decir, como si fuese una fotografía, un detalle de un meteorólogo, entonces, esa tormenta, apareció en algún libro, yo no sé en cuál, es decir, pero las tormentas que aparecen, como decía él, eran tormentas reales que él vio, en su santa fe, en la zona, porque él todo lo sitúa en la zona del litoral, y como eso era todo lo que, a mí no me pedía libro, mandame el último libro de tal escritor, él leía poco a los escritores argentinos, es decir, lo que me podía pedir, mandame aves y del plata, le servía para su literatura, porque por ahí era para una referencia, de que el chimango vuela de izquierda a derecha, o que, qué sé yo, que la zona de extensión es tal cosa, es decir, entonces no puede poner un chimango ahí por decir algo, es decir, un libro sobre vinos, es sobre detalles, no literatura, lo de literatura, ya lo tenía leído, los escritores, el canon argentino, Délix Arr, Borges, es decir, y después Juan Eli Ortiz, el poeta entrerriano, que se lo admiraba muchísimo, Di Benedetto, otro que admiraba mucho, es decir, Pallagón Brovich, es decir, pero falta algún argentino más, Di Benedetto, Juan Eli, ah, Macedonio, Macedonio Fernández, Macedonio, pero es un canon muy chiquito, de sus lecturas, donde él tenía un gran respeto, por esos escritores argentinos, y a Borges, por supuesto, él sostenía que Borges se murió en el 60, porque a partir del 60 ya dejó de escribir su gran obra, Borges, el gran escritor desde el 40 al 60, al 60 se muere y no escribe más, sí, escribe, pero bueno, en el momento que empieza a ser famoso, pero ya claro, efectivamente ya está ciego, totalmente y ya no escribe, hace algún libro de poesía, porque puede recorrer a la memoria, y ya vive de las anécdotas, es cuando es conocido, pero él lo mata literariamente en el 60, lo mismo que el cine, dice, se muere con Antognoni, o con cosas así, el cine ya no es un arte, es un lugar para hacer conversaciones de sobremesa. Bueno Alberto, estamos llegando al final del programa, se nos pasó volando, muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias Felipe, gracias Roberto, ha sido un placer, no los dejé hablar, pero bueno. Bueno, pero así tiene que ser, está muy bien. Que me perdonen los oyentes. Bueno, hasta el próximo domingo, como siempre aquí a las 14, en Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesutti.